De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, en Estados Unidos comienza una tendencia a la baja en los nuevos contagios por Omicron. La curva de crecimiento exponencial tiende a planarse en ciudades como Nueva York y Chicago, donde las hospitalizaciones aumentaron en ingresos de personas con complicaciones en niveles superiores respiratorios y también en condiciones graves como neumonía, insuficiencia cardíaca e incluso accidentes cerebrovasculares. Para los expertos en salud pública es necesario dar un paso adelante en la guerra contra el mortal virus, incluso más allá de esta variante. Omicron realmente nos tomó a todos por sorpresa y lo que debemos aprender de esto es que estas variantes podrían superar nuestra inmunidad existente, podrían estar al acecho en cualquier rincón del mundo. Por otra parte, autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron que la dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson arroja un 84% de efectividad en protección contra la hospitalización por Omicron. El estudio involucró a 477.234 trabajadores de la salud, todos vacunados. En términos de efectividad de la vacuna, estamos muy emocionados de haber visto una gran protección contra la hospitalización en nuestros trabajadores de la salud. Vemos que este tipo de efectividad de la vacuna se mantiene más allá de los dos meses. Esta es la primera evidencia de la efectividad del refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson. José Pernalete, Voz de América, Miami.